Baby, dale, quítate la zara Cambiamos el channel, baby, ya cambia la cara Tú ponte la chanel y lo malo, vestimos prada Baby, tranqui, que te ves re linda, re sofisticada De las afueras nos ponemos pero, baby, pa' los shots Llévate pa'l power shop, no metemos una visual Qué linda se ven tus shorts, no metemos una geral Pa' concentrarnos en el club Walkie talkie conmí, si tú quieres money Tengo dos perras nukie, me dicen you money Te pelan el labio y no me tiras el funny Pa' que mi hija no se entere, ella la pone funny West Coast on his pitch, tu baby una pitch Estoy encerrado comiendo su pitch A su perra y a su kitty le estamos subiendo el pitch Y de todo lo que quiera estamos en una de rich Tú ponte la chanel y lo malo, vestimos prada Baby, tranqui, que te ves re linda, re sofisticada De las afueras nos ponemos pero, baby, pa' los shots Llévate pa'l power shop, no metemos una visual Qué linda se ven tus shorts, no metemos una geral Pa' concentrarnos en el club Oh, 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 oh Te pondrás pal club No hace falta tocarte o no Oh, 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 oh oh, 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 oh ¿Cómo va a hablar? Que te quiero ver Y te pongo de hacer cosas mal Hasta con el top te combinó, eh Te voy a dar un tour en el building Te voy a dar un tour en el building And Eric Devine 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 And Eric Devine